Bien, vamos a lo que se prepara, Blas de Mil, y nos dan entrada a la móvil desde... Buenos días a todos en el estudio, Francis, Julio, Carolina, José Manuel, y a todos los amigos televidentes que se mantienen en sintonía con esta propuesta matinal, la número uno de todo el país de mañana. En estos momentos nos desplazamos por la Avenida Libertad, en este municipio de San Francisco de Macorís, donde como observan las imágenes, siendo, faltando, ¿verdad?, unos 10 minutos para las 8 de la mañana, se observa un tímido desplazamiento de algunas motocicletas y algunos vehículos, personas que a esta hora se dirigen hacia sus distintos puestos de trabajo y, bueno, tienen que salir justamente para buscarse el pan de cada día. A esta hora, casi ya llegando a las 8 de la mañana, se observa cómo el comercio en su totalidad, en esta Avenida Libertad, permanecen con sus puertas cerradas, permanecen sin laborar desde el día de ayer. A esta hora de la mañana, aún en cada una de las esquinas de las intersecciones de esta Avenida Libertad, permanecen apostados los agentes de las tropas especiales, tropas mixtas, conformadas por agentes Linces, SWAT, Boina Gris, entre otros. En estos momentos, llegamos próximo a lo que es el cuartelito de la Avenida Libertad, donde se observan justamente algunas unidades de la Policía Nacional, unidades contra motines, y ahí está la principal alteria, el mercado municipal, que no ha dejado de funcionar aquí en San Francisco de Macorís. Repito, este es el ambiente en este segundo día de huelga, en esta demarcación de la provincia de Duarte. Hay que decir que, de igual manera, también ha asumido el llamado los municipios de Las Guaranas, Pimentel, Villa Arriba, y por la provincia Hermanas Mirabal, también se unió Salcedo a esta convocatoria a paralización de labores por 48 horas. Así lucen las calles de San Francisco de Macorís, principalmente la Avenida Libertad, la mañana de hoy. Recorrido para mostrarle al pueblo lo que está sucediendo en esta localidad. Vamos a dar un giro aquí en la calle Emilio Prudón, donde justamente ha sido una de las calles o de las intersecciones donde han acontecido eventualidades en medio de este llamado. Bueno, pues anoche, justamente en esta intersección de la calle Emilio Prudón, donde observamos que los agentes permanecen ahí en la esquina, se escucharon anoche algunas detonaciones de la parte alta del sector Hermanas Mirabal, lo que motivó rápidamente la activación de las tropas especiales a que llegaran al lugar y activaran el protocolo correspondiente. También en otras zonas de la parte norte tenemos reportes de que anoche se escucharon otras detonaciones también. Pero en lo que concierne a la mañana de hoy, así luce en calma esta Avenida Libertad, esta zona norte que es donde más se han producido los disturbios y principalmente el lance de basura. Basura que en la mañana de ayer el ayuntamiento municipal, encabezado por el alcalde Siquio N.G. de La Rosa, estuvo limpiando la ciudad. ...cantidad fue lanzada a las calles de esos sectores populosos. Cobertura total ha sido todo por el momento en lo que concierne a esta Avenida Libertad, para mostrarle cómo amanecemos hoy, en este segundo día de convocatoria a huelga por 48 horas. Así que ha sido todo por el momento, más adelante estaremos ya conectando con la zona sur. Luego con la zona sur le mostramos ahora cómo amanece la zona norte y más adelante entonces le mostraremos cómo amanece la zona sur. Cobertura total desde San Francisco de Macorís, en la Avenida Libertad, en Cámara Ramón Hernández. Y para de mañana, Vladimir Paula, retorno con ustedes. Bien, gracias Vladimir por tu reportaje desde la calle.